Hola chavos, yo soy XabatGamblePro Y bueno, en esta ocasión estamos jugando DreamSoccerLeague No, DreamLeagueSoccer, algo así llamada Estamos jugando en... Es un jugador de fútbol que ha estado... Pues ya ha estado... Se ha estado mejorando y bueno Creo que veo que es... Que está mejor que antes Diferentes equipos era para escoger Ojalá pudiera tener el mismo que tenía antes Miren, si son buenos equipos ¿Cuál escogemos? ¿A cuál escogemos? Ay, creo que sí lo tenía en el otro equipo Creo porque había... García, ¿no? Es mi apellido, chiquito Ok, check, no es portero Bueno, aquí tengo uno de 80 Hay que mirar también los resultados Luego los números de... De los jugadores Que tenga más de 80 O más de con 70 bueno 84 Tienen unos Van Persie ahí Aquí está Van Persie Este, 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 este O creo que me golpea Capitán No, prefiero crearlo Vamos a ponerle con nombre García Ah, mierda Aquí está la prueba de que... De que soy... De nuevo estoy empezando Chris Shit Mierda Es de apellido Y acá Chris Este teclado no me gusta Altura 1.90 Cara Está bien Bien Eso está bien El color de cabello Primero hay que hacer otro peinado Un peinado, un peinado bueno Creo que con ese Y con otro peinado Que se vea mejor I Que me pongo rubio en qué veo con ese voto primero se puede acercar esto que nos regale eso no creo que era un bigote pero bueno ya que no decía comentaristas en este juego a ver si lo haya para poder si que me hiciste no díganme qué colores quieren que escoja cómo quieren que se llame el equipo y así dónde está mi jugador mi jugador no se creó mi jugador no se creó por qué tal vez es ese se ve que verlo en el partido no ya lo sé ya lo sé jugar ya lo sé jugar con tiempo llevamos cinco minutos y no hemos jugado bueno hay que empezar a jugar voy a empezar a jugar diferentes a estar en otro día no me acordaba voy a empezar a jugar diferentes juegos así como este voy a bajar el volumen no así está bien eso seguro que me caga que los controles se mueven hay que bajarle un poquito la música me empezaría a subir así cuando les dije en más videos what the fuck no me acordaba que con ese se tiraba no me acordaba que con ese se tiraba para mí este tiene mejores controles que todos que todos que el FIFA y el PES para mí este se me hace mejor que todos esos dos no sé por qué si el PES y el y el y el FIFA tienen añales tienen añales de que están en venta y así en la tienda y este cabe salir hace poco y es bueno puta madre creo que si mi jugador no sé tiene número 17 su madre es tu madre es tu madre que marcado señor bueno perdóneme es que soy un apasionadote en el fútbol si me apasiono mucho si me apasiono mucho y pues grito mucho su puta madre órale ajá y esa sí es la marca señor órale si soy mucho de cansanca en tarjetas rojas oh amarilla está bien diráme quiero que me digan cómo cómo le pongo a mi equipo cómo le pongo al equipo cuáles son los colores que escoja y así en los comentarios díganmelo si no pueden ya saben por redes sociales que siempre las dejo y me dejaron pasar estos putos y si no lo aprovecho seré un güey gol de campana sus señores gol mi primer gol mi primer gol iba a grabar fifa también lo descargué descargué fifa descargué pez pero los eliminé porque no me no me no me atrayeron tanto como este que what lo están tocando chido quédame la playa no me pase largo vámonos días vámonos días bien con este mero boom what what porque se llama García y no Cris García como le puse con el otro jugador que hice las pasadas se llamaba Cris García tenía los dos nombres Paulinho este jugador juega en en el en el oh entonces ya compraron los derechos ya está subiendo entonces se dieron a Paulinho que juega en el Brasil bueno que juega en la selección de Brasil ya tienen los derechos comprados descanso no no quiero abandonar el partido quiero seguir con que el uniforme es rojo y no me gusta eso es más de acá de amarillo y amarillo y azul porque le voy a Tigres y vamos con todo en Libertadores bueno creo que ya mezclé mucho fútbol con YouTube verdad pero es bueno porque este juego ya me estoy revolviendo no final 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 no 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 son buenos para los porteros no no son bien tan chidos bueno hay que intentar hay que intentar hay que intentar dale 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 su puta madre para el otro lado bueno ahora si activé los toques para que vieron no manche vieron vieron me confundo piensa que eso es para correr y aquí se corre solo salió 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 aquí el saque de el saque de banda no me acuerdo muy bien como era es un poco dificilito mira vieron tengo que retomar el camino porque se hace nervio un poquito que toque señores que toque se filtra ese vaselito lo prende y gol gool si jugando hay que si jugando 17 17 eso es una gran casualidad por si estás bien por si lo estás viendo tú sabes por qué tú sabes por qué el 17 y vieron que no no lo escogí yo tú sabes por qué tú sabes por qué el 17 me ha tocado no sé por qué eso es raro en el equipo en mi equipo en el equipo donde juego en el aquí normal tengo el 17 y aquí tengo el 17 y es por alguna razón que yo sé pero no lo quiero decir aquí en youtube tengo vergüenza la edad es decir me abrieron me confundo bueno vamos a acabar este partido que lleva 11 minutos acaban estos partidos duran muy poco no duran mucho ahí vamos 2-0 digo 2-1 corre 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 chico corre corre a por el negro ay no creo que es la que tenía amarilla roja 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 voy a sacarlo en roja uuuh casi me lo notan qué pasa si saco el portero qué pasa no manches no manches no manches frenenlo 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 nada más frenenlo uuuh uuuh se empataron y ya se va a acabar el partido no está bien ni modo no puede también es bueno pero no tanto ay me hubiera acercado más y no voy a tirarlo desde ahí pero ya qué ya lo tiramos y ya no puedo hacer nada dos empatados empatados fue por un error bueno ahora sí eso es de todo solo es un partido porque me dijo acá mi manager Snoopy de Whatsapp que no lo grabara tanto porque no trae los videos largos así yo también sé y bueno no vamos a no tardaron mucho ya está nomás ese pero sé probar los votos que si me gustaría me gustarían menos camiseta 17 así me sacarlo muchas veces tengo en la banca mucho más fuertes bueno creo que ahorita no no también aquí todo el uniforme no sé qué tío esta temporada no sé eso tampoco es sino equipación esto es donde puedes modificar la equipación del jugador y el portero para cambiar los colores y niveles saturación a la derecha haz una lista con tipo de equipación que aparte si pones aquí tigres no le importarán bueno esto ha sido todo nos vemos a la próxima y no sé por qué si no estoy trabajando y adiós